De Boedo a País, Crónicas Poéticas, La Columna de José Mushnick. Ya estamos en Crónicas Poéticas y como dijimos, estamos viajando. Ya aterrizamos inmediatamente en París, donde lo veo bastante abrigado y en lugar de usar una gorra liviana, ya tiene una gorra mucho más gruesa. José Mushnick, ¿cómo le va? Muy buenas tardes para usted. ¿Qué dicen Picone? ¿Qué dicen Federico? Aquí estamos, tenemos el gusto nuevamente de recibir en Crónicas Poéticas, de salir por arriba, a los amigos Alba Betancourt, Artista Plástica, Jorge Torres Medina, poeta, que ya estuvieron con nosotros, por eso amigos de la radio también, no solamente amigos míos, amigos de la radio, pues, tuvieron en ocasión de las elecciones donde ganó el compañero Gustavo Petro, que subió como presidente de Colombia. O sea que de buen augurio invitarlos a Alba y a Jorge a esta radio trae suerte. Así que los recibimos con mucho gusto y, bueno, les pedimos a Alba que nos hable un poco de esto de la COP, de la biodiversidad que se está desarrollando en Cali y cómo este programa sobre la Amazona que ella está organizando tiene que ver en el marco de esta COP y luego el amigo Jorge Torres Medina nos leerá algunos poemas de su CAV, de poesía, de su selección poética sobre la Amazona. Bueno, empezamos entonces. Sí, adelante. Sí, bueno, buenos días para ustedes, para Néstor, sobre todo allá en Argentina. Un saludo y a ti aquí en París, José y Jorge. Gracias por permitirme compartir este espacio. Gracias. Y efectivamente, sí, mi propósito inicial es en el barco de la COP 16, que como todos saben, se está realizando en Cali, en Colombia, desde el 21 de octubre y hasta el 1 de octubre. Es un momento realmente importante, yo pienso, lo que se está viviendo allá, porque efectivamente esta COP de marcas se plantea como una COP diferente de lo que ha sido el histórico de estas reuniones de la conferencia de la ONU para la protección de la diversidad. Entonces, yo quiero compartirles algunos elementos importantes de lo que caracteriza esta COP en Colombia. Como ustedes saben, la última que fue en el 2022 en Montreal inició una definición de un marco para la protección de la diversidad dado el alcance de la crisis climática y del impacto, un defasto para la diversidad. Esta COP 16, entonces, tiene como objetivo evaluar esas políticas y ese marco que se definió en el 2022 y que desafortunadamente se empieza a ver que hay una, desafortunadamente yo pienso, una resistencia de los gobiernos a dar realmente un paso hacia las medidas que detengan la gran catástrofe que ahora se plantea como el hecho objetivo. No es alarmismo, es un hecho que la extinción de la vida es posible si no se toman las medidas inmediatamente. Entonces, esta COP, insisto, tiene como objetivo ahora definir, es la acción. Ya el bla, 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 yo pienso que ya pasó, estamos en el momento de tomar acciones concretas y lo que se pretende es que los gobiernos participantes se comprometan a poner en marcha un plan de protección eficaz para la conservación de la vida en el planeta. Este es como el gran objetivo de la COP 16. Como les digo, esta COP que se realiza en Cali tiene unas características muy importantes, muy interesantes, porque se dan en el marco de lo que se está viviendo en Colombia ahora, efectivamente después de la llegada al poder de Gustavo Petro, que ha sido, yo creo, uno de los voceros de la necesidad de hacer realmente una política, una política que implique la protección y la defensa de la vida. Por eso él habla, se habla de esta conferencia, de esta conferencia como una conferencia que pone en valor, por una parte, como les digo, la preservación de la vida, y por otra parte, una preservación de la vida y la paz, la paz con justicia ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Hay tres elementos que yo quisiera recalcar de esto, y es que, como les digo, frente a este peligro inminente de la extinción, sabemos que más de un millón de especies vegetales, animales, están actualmente amenazadas, que una especie de árbol, por ejemplo, sobre tres, está amenazada, y en ese contexto muchos pueblos también étnicos, sobre la Amazonía y en las regiones de selva en el mundo, sufren ya un impacto importante de la crisis climática. Entonces, este primer elemento de la paz con la naturaleza, da esa prioridad a que la paz inicialmente debe partir de un respeto de la vida. Y para esto la COP está en Colombia, está asociando en primera línea a los pueblos aborígenes, a los pueblos indígenas que, como todos sabemos, han llevado milenariamente ancestralmente esta misión, y ellos han venido a participar en esta COP de una manera masiva, de una manera muy contundente, exigiendo por una parte que sean incluidos en las mesas de negociaciones, y han podido entonces traer también un plan para esta defensa de la diversidad. Han planteado que precisamente esta paz con la naturaleza implica a que el gobierno, y Gustavo Pestro en esto lo está cumpliendo, es dar, con un decreto que se viene de poner en marcha en Colombia, es dar una participación en la gestión y en la gobernanza de los territorios amazónicos, por ejemplo, a las comunidades indígenas, lo que los coloca en situación de poder ser actores también de esta defensa de la diversidad y de la vida en general. El otro elemento importante, como les digo, está asociado a que los pueblos, y de manera general la población, ha llegado a esta COP y ha dado, por eso también se ha llamado a esta COP, la COP de los pueblos, en el sentido que la participación de las populaciones urbanas, campesinas, afrodescendientes e indígenas, se está dando, y que la gente está prácticamente apropiándose de estos espacios para no solamente sensibilizarse, sino también para llevar a cabo las posibilidades de participar, de participar en lo que concierne los planes de defensa de la biodiversidad. Ese elemento me parece fundamental porque, como les digo, en el contexto de esta nueva política en Colombia, podemos decir que se está sensibilizando también a una nueva política que yo llamaría, y recojo una expresión que escuché de uno de los intervenientes en la COP, y es ir hacia una democracia verde. Esta democracia verde quiere, yo la pienso que hay mucho, mucho contenido en esta frase, y es por una parte, como les digo, la participación de los que están en la primera línea de los territorios, que es como repito, son las comunidades indígenas, afrodescendientes, los campesinos, y ellos son los primeros afectados de la crisis climática, los primeros afectados de todo lo que es el extractivismo, por ejemplo, de las materias primas, el extractivismo que se hace en la Amazonía, de las maderas, de los animales, entonces son los primeros que van a reaccionar, y que son, que están decididos, que están decididos a hacer esta defensa de la vida en los territorios. Entonces, esto va a llevar a que la democracia participativa sea realmente una posibilidad de gobernanza de estos territorios. Estos serían los dos elementos más importantes. No quiero terminar también con decir que la COP en Cali, que es mi ciudad también, y como todos saben, Cali es una ciudad festiva, es una ciudad de la alegría, prácticamente estos días de la COP han sido y siguen siendo unos días de fiesta, unos días de compartir en torno, como le digo, a estos contenidos importantes por la vida, pero también desde la cultura, han habido realmente cosas grandiosas, por ejemplo, los conciertos, se hizo un concierto, por ejemplo, de aves, para cantar el himno, y el himno nacional de Colombia cantado por los pájaros. Los niños han venido a cantar también, los niños de las escuelas populares, los niños que están haciendo, llamado a que les dejemos un planeta mucho más sano, un planeta mucho más limpio. Entonces, sí, pienso que esta COP 16, sin hacernos ilusiones, pues que sabemos también del doble discurso de los que manejan las grandes economías del mundo, pienso que es importante, de todas formas, que esta participación popular y masiva va a llevar a que a un momento dado las autoridades y los que detienen el poder frente a la naturaleza se vean obligados a dar cambio y a dar paso a las medidas para la protección de la vida. Bueno, esto sería lo más importante que les quería compartir. En este contexto, nosotros desde aquí de París estamos realizando entonces un trabajo también artístico, por la defensa de la Amazonía, como el prototipo, como el prototipo, como el prototipo, yo pienso, de la diversidad, de la vida endémica, y hemos empezado esta acción artística que la primera que hicimos, aquí en París se llamó Inmersión Verde, ahorita pasamos a esta segunda versión, con la performance Amazonía He Visto, en la que tratamos de revivir, de revivir una acción inmersiva, multisensorial, conjugando varias artes, las artes plásticas, el teatro, la música, las biosonoridades, que hagan y que hagan vivir desde acá, de estos espacios, también la belleza y la importancia de la naturaleza, de la Amazonía para la vida. Entonces, bueno, también dejo la palabra por el momento aquí, creo que Jorge continúa, o José, no sé, y bueno, esto es lo más importante que quería compartir hoy con ustedes. Gracias. Gracias, Alba, y acá como los oyentes y amigos Picores pueden confirmar, la poesía está con la vida, con la democracia verde, con la biodiversidad, así que le pediríamos al amigo poeta Jorge Torres Medina, en el poco tiempo que tenemos, que nos transmita un poco de poemas en vivo y en directo acá, para los oyentes de Crónicas Poéticas. Está el micrófono muteado, Jorge. Tenés el micrófono cerrado. Ahí está. Ya. Ahí está. Bueno, importante la poesía en este contexto de crisis de la vida, y de la barbarie y del ecocidio que pasa en el mundo, no solamente en la Amazonía, sino en el planeta entero. Quiero leer un texto que hace referencia a lo que yo llamo la morada, y en este contexto de Amazonía, para mí la morada es la selva amazónica y sus habitantes. Entonces voy a leer este texto. Se llama Oda Amazónica. 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 Sabia y sangre. Médula, epidermis, tuétano, piel, engendro de sustancia vigorosa. Transpiran aromas en la morada verde, hongos multicolores para la oscuridad, musgos adosados en cortezas, cactus, celechos, líquenes bebiendo sudor de lianas, abrazando robustas ancaicas epidermis, menúfares de hoja de victoria. Desde esta humedad de trópico, supuran bacterias por las fisuras de las ramas. Por los foros de las ranas, respiran insectos milenarios, tarántula goliad chupando pájaro, crustáceo de piel calcárea, gusano de pies múltiples, papagayo de linaje plumoso, aves tarareando el concierto, de la manigua ondulada en el agua, micos colgados de las ramas, ciénaga, riachuelo, río que ronronea el cortejo de las escamas y el delfín rosado. En el instante del alba, del crepúsculo, eructo de anaconda deslizada en el lodo, caimán de carino agudo, cocodrilo de incisivo fino, aquí el jaguar avisora, la noche clandestina, el puma esconde su mirada, el tapir se baña en la laguna, mientras el búho contempla las estrellas. Oh, cosmogonía inmensa, tiempo sin medida de sol a luna, germina el asombro, un giro de ánimas, agua vertical, goteo permanente, trueno que ensordece miedos, relámpago, aguja de resplandor para la oscuridad mágica, herencia ancestral, sabor de saber, en la silueta de ifís, lipusa de todos los ojos. Diana ancestral de ayahuasca, en el octambular silencio, los secretos, aromas funden linfa y sabia, en el vaho que exhalan los espíritus del yagé, cosido para abrir misterios, en el ritual chípido, chuar, cansa, yagua, huitoto, ticuna, sentinelas innatos, curanderos del extravío, cazador de sí mismo. Planta sanatoria contra el letargo, sabiduría para sentir la morada, aniquilar el fuego enfermo, apaciguar el humo en el ritual del río, descubrir al saqueador enfermo, hurtando en la maloca clorofila, devastador, soberbio, energúmeno, ecocida. Oh, belleza rústica, sólo la vida restituye vida, en el lenguaje del misterio verde, escucho el burmullo de los duendes, el viento danza en espirales, rito que ilumina la encantada selva, de ancestros, chamanes, y saberes. Este es el poema del contexto amazónico. No sé si haya tiempo para leer lo que se llama el camino del indio, porque realmente, realmente es una simbiosis entre la naturaleza y el ser humano. Esa es la única esencia y la fuerza fundamental de sostener y de revivir la vida. Sí, sí, tenemos... ¿Ustedes tenías algo de Nájar, de Jorge Nájar y de...? De Jorge Nájar, precisamente. Sí, pero quiero leer ese texto, que es un fragmento solamente, que se llama El camino del indio. Es el poeta peruano Jorge Nájar. ¿Peruano y amazónico? Exacto. Además es amazónico. Él nació en el Amazonas. Camino del indio. En la oscuridad rugosa y retorcida, el árbol del canto como una iluminación, agua de la noche, lucero del amanecer, brotan en mi mente ríos de luces y diamantes. Y en la ebriedad de este instante, tomé las fotos que ahora viajan conmigo a donde sea, por donde avanzar, o por donde hundirnos. Bajo la radiante luna cantan los pájaros. Escucha, escucha, dicen abriendo las alas, subiendo por su tronco, nos salvamos del diluvio. Ojo de la noche, diamante en la oscuridad, esto es el árbol madre, o eso creemos, a orillas del mercurio y de nuestras maldiciones. Aquí compartimos la existencia y los delirios. a orillas de un río sin nombre brillas, oh gran árbol, donde anidan los pájaros de paso. Si rompes con la ley de la gravedad, se disolverás en el aire, la risa y la coja nos salvaron de la disolución. Sin poder abrazar la grandeza del árbol, intenté una y otra vez alzar vuelo, y me olvidé del viejo árbol, y me olvidé del viejo árbol, erguido entre reptiles y roedores silenciosos. Ahora brilla en la oscuridad, que lilan las estrellas y yo silbo, silbo a los coqueros y a los músicos, salir de las cuevas para danzar, bajo el cielo estrellado, toda nuestra gloria. El árbol de las cumbres me habla en las noches frías del camino. Incluso en la oscuridad hay una puerta, incluso más allá del dolor florece una esperanza, y nosotros a sus pies bailamos y meamos serpientes amarillas. Bajando al fondo de sus raíces, un bicho oscuro muerde la húmeda tierra. Es lo único que lo alumbra todavía. En el delirio te he vuelto a encontrar, viejo árbol, pero ya no me atreví a levantar la mirada. Nunca más pretendí volar hacia los tusimas para hablar con los dioses supervivientes. También ausente el águila de cara blanca que antaño defecó sobre nuestras cabezas. Escucha mi canto, escucha mi oración, árbol de los bosques húmedos del trópico, luchando por sobrevivir solitario en medio de la devastación. Al diablo los bosques, al diablo las lluvias que se asfixian los monos y se ahoguen los sapos. Todo vale a lo largo del camino indio donde arde la vida. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Felicitaciones para Jorge Nájar y para la interpretación de Jorge Torres Medina. Y si tenemos unos minutos, tal vez quede para unos versos del amigo José Velarde, José Pepe Velarde. Tal vez lo cortes, tal vez algunos versos nomás. Sí, un poemita. Meta, meta. Del poeta Jorge Velarde, José Velarde, peruano. Vamos a leer Ayahuasca. Y si alcanza, también un poema corto, que es muy corto, sobre la lluvia, sobre la lluvia de Antonio Correa. Y terminaremos con un texto de José que ha hecho un libro prácticamente dedicado a la Amazonía. Entonces, Ayahuasca, sin tapujos con la soga voy a ver, todo es visible alguna vez. Las madres selvas te colgarán con los hombres junto al eco. Consigo creer que estás atrás del cristal. Y ese ojo de una mirada te marcó en el prisma del río y cesó de sonar. Y viene por eso un dolor silencioso en el follaje. Y en tus manos voy a tomar jugo de la soga de la muerte. Y este poemita de Correa que se llama Llueve también Correa vivió en el Amazonas. Casi todos los poetas conocen bien la Amazonía y es por esta razón que su poética está muy cerca de lo vegetal, de la savia y de la vivencia de nuestros moradores vitales que prácticamente solo se han cuidado la naturaleza. llueve alguien puede escapar por las goteras de la cabaña brujera madera iguanas extienden un sueño verde y desaparecen las aspas de un barco cuelgan en el techo insectos de corazas aplanadas cueltan un manto húmedo y brota un olor antiguo alguien puede escapar del inquietante y monótono paisaje de la selva de la masa que se mueve humedecida entre ruidos oscuros pero ¿quién escapa de la cárcel del llanto? Muy lindo Muy bueno Bueno, digamos a los oyentes de salir por arriba en Crónicas Poéticas que cualquiera que irá a los textos escriban a la radio dejan un mensaje y los arreglaremos para hacerles llegar los poemas que han sido leídos Héctor me quedaría un minuto para leer una parte de mi contribución a esta sinfonía Metalee Metalee le robamos un minuto al tiempo Amazonía he visto he visto la selva palpitando como un tambor de sangre la selva abierta como un amor inesperado la selva en grito como un río enceguecido un río sin cauce he visto niños sonriendo como sonríen los niños he visto niños trabajando como trabajan los niños jugando que son grandes con las vidas en la mano he visto árboles árboles suplicando la llegada de otros cielos he visto la tierra la tierra en cenizas derrotada hasta el horizonte la tierra avergonzada sin rostro para las flores he visto loros llorando la ausencia de su amada he visto un abuelo sabio susurrando las plantas canciones de cuna para que duerman en paz otro día completaremos la lectura amazónica espero que la haya disfrutado amigo Néstor sí quiero quiero hacer una breve mención para los oyentes y para las oyentas de este hermoso programa que hemos tenido hoy en salir por arriba en Radio Rebelde que es Crónicas Poéticas de la mano de José Mugni con la compañera Alba Bentancur que nos pintó bien lo que es la COP16 no todo el mundo sabe y menos en este país argentino donde tenemos un militante contra la COP un militante contra que bien lo definía ahí en un poema el energúmeno ecocida le cabe de pleno al presidente de los argentinos hoy energúmeno ecocida que decía por ahí Jorge así que Alba muchísimas gracias por tu informe que nos vino muy bien para que los oyentes se enteren de lo que es la COP16 y de la tarea que están realizando ustedes ahí en Francia así que muchas gracias Jorge Jorge Torres Medina también muchas gracias el primer poema era un video que había que mirarlo desde los oídos fue impresionante la cantidad de imágenes que fueron pasando yo me quedé con dos o tres lluvia lúdica planta sanatoria río que ronronea había muchas más pero no daba tiempo a pensar por el oído lo que me entraba por el oído y imaginaba en la cabeza así que muchísimas gracias Jorge Néstor muy amable por esa invitación y la poesía y nosotros mismos estamos por la vida y seguiremos esta pelea para evitar la destrucción de la naturaleza y la extinción de nosotros de nuestra especie muy bien muchas gracias y José como siempre en crónicas poéticas muchas gracias José por esta apertura que haces todos los martes trayendo poetas de todo el mundo fundamentalmente de Latinoamérica que nos ayudan a incorporar palabras al pequeño vocabulario que nos quieren imponer con los whatsapp los twitter y todos los demás José muchísimas gracias un abrazo grande gracias a vos Néstor gracias a Federico y bueno difundiremos la grabación el yo no no